¡Wow! Pues continuo con más dibujos y ahora me pidieron que hiciera Sailor Mono Bueno, Serena se puede decir, vamos a Sailor Mono Y ahí no, otra vez esta chica, creepypire cada rato Pero bueno, vamos a hacerlo y después seguimos con más de Sailor Mono Y saben que esa es mi historia favorita Va, una hoja de rehuso, otra vez vamos a hacer aquí a Sailor Mono De una forma muy bonita y bien Primero voy a hacer los ojos para que vean de donde voy a agarrar la referencia Ojos, ojos Aquí es, son ojos graciosos Así, así va a comenzar esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!